Esta canción va dedicada para toda nuestra gente linda de Arcarbucos A vacilar, a vacilar, a vacilar, con tu grupo amigo Letales, de la cumbia primo ¿Cómo canta? Y eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte es la palabra sobra La protagonista de mi nueva historia, la que son amantes y estamos a solas La quiere feliz y siempre está presente, y gasta tu tiempo solo en complacerme Y eres algo más que el amor de mi vida, y eres el motivo de mis alegrías Y cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamoras Y eres en pocas palabras la mejor de todas Y las palmas arriba, 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 si, 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 ya, ya Para que lo sientas en tu corazón ¡Ay, mija! Y súmale, 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 súmale Con tu ritmo loco Letalidad De la cumbia, 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 primo Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte es la palabra sombra La protagonista de mi nueva historia La que es un amante si estamos a solas La quiere feliz si siempre está presente Y gasta tu tiempo solo en complacerme Y eres algo más que el amor de mi vida Y eres el motivo de mis alegrías Y cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras la mejor de todas Oh yeah Y es una novel de Dios Y es en pocas palabras la mejor de todas Y es una novel de Dios Y es una communication Y es una novel de Dios